Saludos, hola, ¿cómo estás? Don Emilio siempre le canta. Mira, mira. Usted parece como artista, don Emilio. Hola, ¿cómo estás? Bonita casa. Laura está grabando otra cosa. ¿Dónde se sienta el doctor? Me dijeron que aquí. Ya yo le entregué el poder a los muchachos. El poder. Tú sabes, esto es una zona mía, mira, yo como estoy también. Qué bueno verte bien. Sí, me siento bien. Te sientes rozagante. Tengo salud, estoy comiendo bien, ya duermo, yo duermo bien. ¿Hubo momentos que no dormías? No, a mí me quedó un trastorno del sueño, pues yo tuve año y medio sin dormir. Año y medio sin dormir. Año y medio sin dormir. Año y medio sin dormir y sin comer. ¿Y ustedes eran cercanos al ministro actual? No, nunca fueron. Digo, conocidos, colegas, educadores, pero siempre tuvimos concepciones diferentes en la educación. Tienes una concesión más conservadora. Visión diferente. Sí, yo tengo una visión más transformadora de la educación, o sea, y de los fines de la educación. Recuerda que estamos grabando todo esto, Roberto. No, 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 yo no tengo el tema. No, no, pero aquí la cámara se queda prendida todo el tiempo. No, y tú sabes, yo tengo mucho respeto por las diferencias. A mí no me importa si tú y yo pensamos distinto sobre algo, lo importante es que nos respetemos y que seamos capaces de discutir las diferencias y dejar una posibilidad. Pero con argumentos. Con argumentos, con respeto y dejar la posibilidad de que el otro te convenza. Yo tengo una escuela de liderazgo, una ONG, tenemos mi hermano Julito y yo, que la dedicamos nada más. Nosotros nos regalamos cosas, la dedicamos a formar líderes, miles de líderes se hemos formado en silencio. De hecho, yo estoy escribiendo ahora sobre liderazgo y te digo, Iván, que una de las cosas que yo promuevo es que si un sujeto es un miembro activo de un equipo, tiene derecho a saber los propósitos del equipo, la política del equipo, a proponerla y a criticarla, aunque la haga el líder. Ahora, como tú bien dices, tiene que ser en base a argumentos y no a caprichos. Por supuesto, yo quiero un pedacito. Yo quiero ver el tiro. No le hace contraluz. Pero aún así, déjenme verla, déjenme ver. Disculpenme, Roberto. Tranquilo, tranquilo. Me preocupa esa iluminación. Me quito. No, no, todo lo contrario. Como él está en blanco y ustedes hicieron la prueba aquí, ¿cómo se ve? Gelman, póngaseme aquí. Déjenme ver aquí. Es que esta entrevista es muy importante y no quiero... Tenemos el tucho de lodo y también tenemos el color. Ay, pero está más bonito allí. Él es el protagonista de la película. Yo lo prefiero allí. Está más bonito. O sea, está más bonito este tiro de cámara. Porque sabe que se resalta más él por el contraste de eso más oscuro. ¿Ah? Oye, Roberto. ¿Tú oíste saber? No, pero es él que se está criticando. Yo sé, pero yo sé. Cambiamos. Yo prefiero cambiar. Por una razón sencilla, ustedes verán. Mira, el blanco del contrasta con ese marrón. Díganme si sí o no. Pero si yo no tengo razón, díganmelo. Tienes razón. Bien. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Roberto. ¿Cuándo tú empiezas en la política? Pero déjame decirte ante una cosa. Ya te voy a decir. Bienvenido a mi casa. Es también tu casa. Como una continuidad de nuestra amistad, de nuestra relación. tenía casi dos años sin hablar a los medios esta es mi segunda entrevista le di una a un amigo común con Pablo Maquini que queremos mucho y me da mucha alegría tener esta entrevista contigo una gran oportunidad, te quiero decir Iván, que me pregunte todo lo que tú desees o todo lo que tú piensas que la sociedad puede querer preguntarme yo te iba a decir eso, vine con la intención, yo no soy un inquisidor pero hago preguntas y obviamente tengo que hacer preguntas que la gente se inquiete o esté inquieta porque además es una oportunidad de que aclares puntos quien no quiere que le pregunte algo es porque quizás tiene algo que esconder, a mi juicio además si eres un servidor público tiene que estar expuesto a que te pregunten, a que se inquieten a que la gente quiera saber cosas de ti de lo que hace, de lo que no hace de la gente mida tu coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace y de manera que sin ninguna limitación tiene que estar expuesto diste una palabra clave antes de venir para acá que vengo de la televisión pública me decía alguien oye, eso de expuesto esto de expuesto y el que uno tenga la obligación el que es servidor público también tiene que estar expuesto y tiene que resistir los embates de las calumnias del que se quiera inventar lo que se quiera inventar aunque no te conozca en días pasados pasó algo con Bartolomé Pujals o sea que el periodista de pronto y tuvo que salir el de compra y contrataciones diciendo pero que esto no es así que es lo que están diciendo es así yo he tenido embates también de muchísimas yo no hago caso a Nani respondo nada porque yo no soy político pero me llama la atención como aquí cualquiera dice lo que sea de cualquiera es así y lo sufren no solamente tú como actor, como ente lo sufren los tuyos tu familia tus cercanos tu equipo y aprovecho para responder tu primera pregunta de cuando yo comienzo yo comienzo teniendo 13 años yo soy de origen campesino como sabes y había un club cultural y deportivo en mi campo la rancha y yo me inscribí a los 13 años y a los 14 años había una elección y yo le gané a uno de 26 la selección a unas elecciones universales después me seguí tenías 14 si yo tenía 14 y tu contrincada de tu adversario tenía 26 26 ya falleció él Francisco se llamaba Francisco Peña y mi jefa de campaña era mi hermana que me seguía a mí desde entonces seguí continué después en la escuela normal yo estudié en un internado magisterio fui dirigente de un club de periodismo y literatura porque yo quería ser periodista o sociólogo así un poco periodista frustrado bien y teníamos un club de periodismo y literatura y ahí también aprendimos mucho nos enamoramos de la lectura luego me gradué de maestro me vinculé a lo social a la lucha popular yo fui asesor de organizaciones campesinas de derechos humanos organizaciones de mujeres que asesoré también de jóvenes también fui dirigente de los profesores de la DP de un comité de base hasta su comité nacional desde ese momento de mis 13 años Iván hasta este día en el cual conversamos yo no he tenido nunca un receso yo siempre he combinado cero vacaciones cero vacaciones mi lucha académica mi trabajo académico que me encanta nunca dejaré de ser profesor mi trabajo político y mi trabajo social el social un poco más silencioso porque tengo una filosofía de que lo que se da con amor no necesariamente tiene que saberse y me dedico también un tiempo a eso además de atender la gente que amo mi familia yo quiero Roberto perdón que te interrumpa yo quiero que esto sea lo más fluido posible porque hay tantas preguntas y yo no sé en cuántos programas vamos a hacer esto pero te repito que voy a preguntar todo lo que me vaya naciendo y todo lo que esté en mi memoria además de algunas de las cosas que me puedan apuntar allí yo quiero comenzar por una parte fuerte incómoda yo voy llegando al minero y me dicen me llama un amigo tú estás comprando unas flores yo pienso que es una broma y me llaman yo y yo Gracias por ver el video.